Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Project Cars, estamos en la ronda 4 ya de la Copa Gineta G40, el desafío Gineta G40, estamos en el circuito de Brands Hatch en el Reino Unido, bueno acabo de hacer la clasificación, ya sabéis que no me gusta subir la clasificación a la vez que la carrera, ya que si no se hacen los vídeos demasiado largos y bueno, pues he dado, si ahí lo pone, número de vueltas, he dado tres vueltas, he hecho un tiempo de 1.48.1 y vamos a ver que tal se nos da este circuito de Brands Hatch con esa curva embajada en la curva 1 que es bastante, bastante difícil, pero bueno, más o menos le he cogido el truco y vamos a ver como se nos da, vamos a continuar con la carrera corta, no se cuantas vueltas serán y a ver que tal, vale, la pole está clara, no voy a tocar nada del coche, nos vamos a ir directamente a la carrera y vamos a ver, cuantas vueltas son, cuatro este coche la verdad es que sale bastante mal tenemos las ruedas calientes, así que podemos arriesgar un poco en la curva 1 que es esta que como veis, esa embajada ahí corres bastante riesgo a la hora de que te vayas a bastar he subido la dificultad a 70 ya que estaba jugando al 66 y bueno, yo creo que cuatro vueltas aquí no debería de tener problema, ¿no? además para recuperar el primer puesto del campeonato que lo perdí en la ronda anterior así que vamos a ver si se nos da bien bueno, estoy ansioso por acabar la copa jineta a pesar de que es un coche que me está gustando bastante por ver que es lo siguiente que me ofrecen los que seguís un poco el canal sabéis que empecé en la copa Clio en la que fui campeón después de seis rondas y ahora ya estamos en la ronda 4 del desafío jineta G40 quedaría esta y otras dos esta es la curva que hay que tener un poco más de cuidado estoy teniendo bastantes problemas a la hora de entrar en boxes porque no me quedo con la copa de cómo va el invento como siempre digo, no juego tanto al juego como para tenerlo todo controlado así que tendré que fijarme un poco más en lo que es la... cuando marco las opciones de... la parada en boxes asegurarme de que lo tengo todo correcto antes de darle a continuar pero bueno, más o menos lo que es el pilotaje lo tengo cogido voy sin ningún tipo de ayuda este tampoco es un coche que tenga demasiada potencia como para que me dé problemas a la hora de manejarlo pero bueno, poco a poco vamos cogiendo coches mejores parece que hoy vamos a correr en seco que siempre tengo problemas a la hora de que me toque correr en lluvia o empiece a llover a mitad de carrera en esas son en las que tengo realmente problemas pero hoy parece que no va a ser así un coche bastante chulo, el geneta G40 ya veis que hago el mismo proceso en todas las vueltas por eso el tiempo de unas vueltas a otras es tan parecido esto me ha ido un poco largo estamos en la vuelta 3 de 4 de la primera de las carreras ya está en el final de las glas ¡Suscríbete! 5 segundos le sacamos al segundo sin tener ningún error, ¿eh? Creo que con la dificultad al 70% está más que de sobra de momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que va la cosa muy bien! ¡Venga, que va la cosa muy bien! 5,4 segundos le he sacado al Aslo Ides o como se diga. Y nos llevamos 36 puntos, pues vamos a continuar directamente con la carrera 2. Ya estaríamos otra vez líderes. Y vámonos a la carrera 2. Seis vueltas. ¡Competimos! ¡Gracias! 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 ¡Fuera Mamón! No se si lo llevo para él no tengo que tener cuidado. ¡Histia! ¡Que me cuelo! ¡No! Pues no es mi compañero ¿eh? Abajo aquí te vas a quedar. bueno, con la dificultad al 70% estoy viendo que te dan más guerra sobre todo cuando estás muy encima de ellos creo que supongo que igual se puede dar en cuarta vale, tengo que entrar en boxes aquí es cuando la puedo liar, eh vamos a entrar y asegurarnos bien de lo que hacemos voy a entrar en segunda porque me tengo que meter aquí mismo hostia, menuda chica madre mía a ver lo que hay aquí cambiar neumático, sí vale, tengo que darle a guardar en vez de... en vez de a borrar que fue lo que hice mal la otra vez no se han notado que me levantarán el coche, ¿no? me han metido un poco de gasolina para dar las cuatro vueltas vamos a ir vamos a ver qué es lo que han hecho, eh porque tampoco me he fijado si... no sé si se habrán puesto las ruedas de seco no sé ni lo que he hecho, como siempre vamos a ver qué es lo que he hecho vamos a comprobar ahora vamos a comprobar ahora creo que sí, que llevo las de seco estamos en la vuelta 3 de 6, estamos en la mitad de lo que sería... la segunda carrera fijaros aquí como yo entro por dentro esta vez he pisado un poco la... la hierba y no me va a contar el tiempo de vuelta pero bueno también lo va a pasar vamos a ver vamos al freno por aquí nos tiramos al piano este 120, la he dado, 122 este sí es mi compañero, ¿no? mira que te llevo un costo vamos a ver vamos a ver vamos a ver... vale, voy por delante de él va a tener que dejarme... ... Bueno, pues estoy pilotando yo creo que bastante bien Aquí podemos llevarnos el doblete Si no cometo ningún error grave Y venga, poquito a poco Yo creo que debería de poder recuperar el primer puesto Al ritmo que estoy rodando, que es un ritmo bastante bueno Ahora voy a dar la curva esa en tercera, en vez de cuarta, a ver la velocidad A ver a qué velocidad la doy Bueno, más o menos es igual Pierdo un poco más de velocidad en la frenada Pero luego, a la salida de la curva, gano un poco más salir de una velocidad inferior Está oscureciéndose esto bastante Bueno Aquí está parando la peña He hecho la vuelta rápida de la carrera, me ha dicho el ingeniero De momento Bueno, me saco 3 segundos, casi 4 a Ricardo Cuadrado Hostia, cuidado Voy en medio segundo más rato que la vuelta ante 10 No pasa nada La ventaja está ahí Estamos de la vuelta a 5 de 6 Y lo tenemos yo creo que todo combinado Aunque ya se sabe que en este juego está la bandera Cuadros No está hecho, porque ya he tenido veces que he ido muy bien a otro ritmo Y he tenido un accidente bastante gordo Y al final, la helia lo paro Tengo dominado ahí a Ricardo Cuadrado Pero tengo 3 segundos y medio You're on the final lap You're on the final lap Me voy dejando que deslice el coche bastante Me voy dejando que deslice el coche bastante Está 5 segundos detrás de ti Me dice Genial, Ricardo Cuadrado Me voy a meter un poquito más Estoy ahora a 4,7 Bueno, pues ya veis que no Ha sido un pilotaje bastante limpio Tanto en la carrera corta Como en esta Y con el porcentaje al 70% de dificultad Estoy sacándole unos 5 segundos Una cosa así Al segundo Yo creo que está bastante bien Porque con errores ya sería imposible adelantar Igual cuando llegue a la GT3 Es un Wall 75 De dificultad Para estar un poco más ajustado todavía Nos vamos a llevar el doblete en Bradhats Ahí está Perfecto Continuar Otros 36 puntos Las dos vueltas rápidas me llevo Así que me llevo otros dos puntos extra Por vuelta rápida Más otro que me llevo de De la clasificación Bueno, no está mal Me he llevado yo creo que el pleno Que se podría decir La vuelta rápida en clasificación La victoria Más las dos vueltas rápidas De las dos carreras Genial Esto es lo que se llama una ronda perfecta Bueno, pues ahí tenéis el campeonato Como está actualmente Con una buena ventaja A Jerry Skill O como se diga Y nos veremos en la próxima En la ronda 5 De 6 Y a ver que sería lo que Lo que nos ofrece en la siguiente Venga, os mando un fuerte saludo Espero que os hayáis entretenido este ratito Y nos vemos en la siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.